El ex canciller Marcelo Ebrard ya tomó una decisión con respecto a su futuro después de acusar irregularidades en el proceso interno de Morena donde Claudia Sheinbaum salió victoriosa en todas las encuestas. Déjame te platico que el ex secretario de Relaciones Internacionales anunció que él milita en la 4T por lo que se va a mantener en Morena y no cambiará de partido. No obstante, advirtió que no dejará de buscar la presidencia, pero no será en el 2024. Ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar, declaró hoy lunes durante una conferencia de prensa. Ebrard, quien obtuvo el segundo lugar en la encuesta interna de Morena, pero se bajó del proceso por acusar supuestas irregularidades, sostuvo que llegó a un acuerdo político con Claudia Sheinbaum, quien encabeza los esfuerzos de la 4T por darle continuidad al gobierno de López Obrador. El ex canciller aseguró que la reunión que sostuvo con Sheinbaum fue buena y respetuosa. Además aclaró que en ella ni participó AMLO ni el dirigente de Morena, Mario Delgado, y afirmó que no se trata de oportunismo, sino de gente recta. Este es un acuerdo, un entendimiento político con Claudia. El objetivo es que sea reconocida no solo la fuerza de la voz o los compañeros, sino de la gente que expresó su opinión. Eso mismo comentó el ex canciller. La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena determinó que no hay elementos para repetir el proceso interno del partido Guinda, donde claramente ganó Sheinbaum. En Perú reconoció que hay evidencia de prácticas indebidas por parte de simpatizantes, por lo que se tomarán las sanciones correspondientes. Esta decisión fue celebrada por Ebrard sobre la posibilidad de haberse registrado como precandidato de Movimiento Ciudadano, Marcelo Ebrard aseguró que si hubiera querido, lo hubiera hecho. No obstante, no se registró hasta no tener claro lo que Morena iba a hacer. Así que, pues bueno, una vez más, Marcelo Ebrard declina, dobla las manitas y ahora sí apoyar con todo a Claudia Sheinbaum. Soy tu amigo Masu, te invito a que te suscribas, te invito a que comentes y a que compartas. Y yo te veo hasta el siguiente video.